Ahí está Milena Nogales en representación de Cochabamba. Primer tema a interpretar, Potrero de Alejandro Cámara en ritmo de Chacarera. ¡Suscríbete al canal! 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 Milena, la primera pregunta general. Milena, ¿qué haría usted por el charango en su gestión si es elegida Ñusta? Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Si saldría de nuestra festival, ¿coordinaría realizar con las autoridades actividades para difundir y promover el charango? Y esto ayudaría a impedir más el país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? Anacleto Montaño. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Anacleto Montaño. Interpretación vocal además, Milena Nogales, un tema de Remedios de Daza en ritmo de cueca, quisiera ser cielo. Interpretación vocal además, Milena Nogales, un tema de Remedios de Daza en ritmo de cueca, La alma cuando llora, se vive en luz cuando miran, la alma cuando llora, se vive en luz cuando miran. La pobre vencita, es un consumo de, y hoy en el aire se pierde, mi vida como el pecho de él, y hoy en el aire se pierde, mi vida como el pecho de él. La mamala, la Assistance de Daza en ritmo de vuelta, se vive en luz cuando miran. ¡Zombita! 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 Norales, que también está bajando en el escenario, después de haber